bienvenidos al canal era unix en este vídeo tutorial vamos a enseñaros cómo compilar un kernel en la rama release y cómo podemos actualizar el sistema sin que nos sobre escriba el núcleo la rama release contiene la herramienta freebsd update que nos permite actualizar el sistema operativo a nivel de parches o a una nueva versión y lo hace con paquetes que vienen precompilados las cuatro grandes áreas que se pueden modificar al actualizar son el kernel el word que contiene utilidades librerías etcétera el doc que contiene toda la documentación del sistema y por último el código fuente de freebsd si queremos compilar un kernel personalizado debemos de utilizar el código fuente del sistema y además el kernel y el word deben de estar en sincronía con la misma versión de freebsd podemos ver la versión del kernel usando el comando freebsd-version-k y vemos que tengo instalado la versión 12.1 release pero si queremos saber la versión que tengo en el espacio de usuario o word podemos usar freebsd-version-u o también usar las dos opciones a la vez podemos ver que están en consonancia el kernel y el word ya que las dos pertenecen a la versión 12.1 independientemente del nivel de parche puesto que a veces los parches actualizan sólo un área del sistema por ejemplo a veces podemos encontrarnos que al actualizar el kernel se encuentre la versión 12.1 release p1 pero sin embargo el word esté en la 12.1 release p2 o viceversa cuando instalamos por primera vez un sistema freebsd tenemos la opción de instalar el código fuente de esa misma versión y se instala por defecto en usr src como podemos ver lo tengo instalado este código fuente se va modificando a medida que vamos actualizando el sistema con la herramienta freebsd-update es decir que si estoy en la versión 12.1 y actualiza la versión menor 12.2 el código fuente se actualizará también a la 12.2 incluso si actualizamos a nivel de parche el código fuente también se modifica esto es muy importante puesto que vamos a usar parte de ese código para compilar nuestro kernel y así nos aseguramos que el kernel y el word siempre estarán sincronizados a la misma versión pero qué ocurre si compilamos el kernel de mi versión y después actualizó el sistema puede ocurrir como dijimos en el vídeo tutorial anterior donde os pongo un enlace en la parte superior que el kernel precompilado sobre escriba mi kernel personalizado o también puede ocurrir que si tenemos configurado freebsd-update para que no se actualice el núcleo se rompa esa sincronización entre el kernel y el word y puede generar errores en el sistema pero vamos a poner en práctica lo dicho con un ejemplo como vimos anteriormente estamos en un sistema con una nueva instalación de freebsd 12.1 de la rama release y mi código fuente lo tengo instalado vamos a comprobar si el código fuente está bajo su versión con el comando svn light status usr src y vemos en la salida que el código no trabaja con subversión es decir tengo el código fuente que instaló el sistema por primera vez el kernel siempre se instala en la carpeta boot kernel por defecto pero cuando compilamos e instalamos un nuevo kernel la carpeta actual boot kernel se renombra a boot kernel.all y se reserva la ruta boot kernel para el nuevo núcleo el cargador de arranque btx busca automáticamente en la carpeta boot todos los kernels que estén instalados y nos ofrece arrancar con el que queramos usar aunque por defecto siempre arranca el núcleo instalado en boot kernel ahora vamos a comprobar el tamaño del kernel que viene con la versión 12.1 con el comando de u-h boot kernel por y vemos en la salida que contiene 131 megabytes junto con los módulos que están en la misma carpeta pero si miramos sólo el kernel en la ruta boot kernel kernel comprobamos que tiene un tamaño de 30 megabytes voy a leer el archivo usr src updating para ver si existe alguna indicación especial para compilar el kernel y vemos que nos informa que freebsd ha cambiado el compilador gcc por clan y que si queremos usar gcc debemos de especificar algunas variables antes de compilar el kernel además al final nos muestran los procedimientos para compilarlo o cómo instalarlo para comprobar si funciona bien o recompilar todo el sistema llegados a este punto podemos hacer dos cosas o bien hacemos una copia del kernel actual al que llaman generic para tener la seguridad de que si falla el nuevo kernel podamos usar el que funciona o también instalar el nuevo kernel en una nueva carpeta y arrancar freebsd con el nuevo kernel para ver cómo se comporta si hacemos una copia podemos usar cp-a boot kernel y la ruta destino por ejemplo boot kernel-12.1-release-generic para saber qué es el kernel que viene por defecto en la versión 12.1 que lo identificamos como kernel generic también vamos a usar la segunda opción para mayor seguridad o sea vamos a instalar el nuevo kernel en una carpeta nueva antes de compilar un kernel es muy recomendable saber qué hardware tiene mi equipo como la marca o modelo de los componentes incluso los dispositivos integrados que vienen en la placa madre o mainboard para determinar con precisión si el hardware es compatible con freebsd o si debemos de añadir algún driver que necesitemos incluir en el kernel antes de compilarlo el archivo ubicado en barroom de mes punto boot es un buen comienzo para conocer el hardware de su equipo o también usando el comando pc y con guión lv dicho esto nos desplazamos al directorio usr src sys y aquí elegimos el nombre del directorio de la plataforma de nuestra máquina en mi caso es amd 64 y por último con una vez dentro de este directorio vemos su contenido y nos aparece varios ficheros que contiene configuraciones para el kernel freebsd no tiene una utilidad gráfica o un sistema basado en menús para configurar el kernel sólo usa archivos de tipo texto donde se incluyen líneas con etiquetas y cadenas para proporcionar la configuración del núcleo si nos fijamos en el contenido de este directorio vemos el archivo generic que es el archivo que usó el equipo de freebsd para compilar el kernel de la versión que estoy usando y siempre le llaman generir porque es el predeterminado además incluye en el fichero de fouls que contiene un listado de opciones y dispositivos predeterminados de la plataforma y en este caso para amd 64 también minimal que contiene una configuración muy pequeña donde todo lo que sea posible se carga como módulo y naut que contiene una larga lista de todas las opciones posibles que podemos usar para la plataforma específica otro archivo importante es naut ubicado en usr src sysconf que contiene todas las características del kernel independientes de la plataforma estos archivos naut contiene descripciones y una gran cantidad de información acerca de las opciones y dispositivos que podemos agregar vamos a trabajar desde las opciones de configuración del archivo generic pero antes de ver su contenido vamos a crear una copia con el nombre que queramos con el comando cp generic y por ejemplo le llamaré kernel option que será el archivo que usaré para configurar el nuevo kernel lo abrimos con un editor y observamos algunas etiquetas como cpu que le indica al kernel qué tipo de procesador admitirá en mi caso hammer es para todo el hardware de la plataforma amd 64 o m 64 t la etiqueta idem proporciona un nombre de identificación del kernel en mi caso voy a cambiar generi por kernel custom y le voy a añadir una numeración por ejemplo 0 1 para incrementar el número a medida que voy compilando distintos kernel como curiosidad este nombre es el que vamos a ver cuando usamos el comando y un en guión a la etiqueta make option proporciona instrucciones de compilación a la herramienta mail y si nos fijamos en la parte derecha nos ofrece una breve descripción de lo que hace cada opción por ejemplo de book y un g compilar kernel con símbolos de depuración así que al menos que seamos programadores no vamos a necesitar de estos símbolos así que marcamos las dos líneas con almohadilla que hace que se comente la línea y que el kernel la ignore la siguiente etiqueta que podemos apreciar 8 que son funciones del kernel que nos requieren de hardware en particular son tecnologías o características que puede usar el kernel para su funcionamiento por ejemplo chedul ule es el planificador del kernel llamado ule pero podemos usar otros como forbsd aunque hule es el más usado además contiene características smp hiper proceso entre otras cosas vemos que contiene una gran cantidad de opciones así que deberíamos de conocerlas muy bien para desactivarlas por ejemplo podemos desactivar compatibilidad con freebsd hasta la versión 10 que creo que es lo más razonable la mayoría del software estará compilado para al menos versiones de freebsd superiores a la 9 estas opciones deshabilitadas pueden aumentar el rendimiento del sistema pero también corremos el riesgo de no poder ejecutar algunas aplicaciones antiguas en mi caso prefiero comentar estas líneas hasta la versión 10 y dejar por supuesto freebsd 32 para tener compatibilidad con software escrito para arquitecturas de 32 bits otra opción que voy a comentar es es casi delay puesto que no tengo ningún dispositivo es casi las siguientes opciones de depuración no las voy a usar así que las comento con almohadillas ahora vemos otra etiqueta llamada device que nos proporciona a controladores de dispositivos o driver al kernel evitando que se carguen como módulos así que podemos deshabilitar todas aquellas que no vayamos a usar y así reducir el tamaño del kernel con la posibilidad de aumentar el rendimiento del sistema por ejemplo si no tenemos unidades de disquet podemos comentar el controlador para que no lo incluya o quitar controladores ata que no tengamos por eso comentaba antes que necesitamos conocer muy bien nuestro hardware para poder quitar controladores que sabemos con seguridad que no son necesarios en nuestro kernel otros dispositivos que no usaré son es casi así que comento todos aquellos que me parecen por debajo de la cabecera es casi controler los periféricos ata es casi los dejaré todos por defecto también nos encontramos con controladores ray que tampoco usaré así que deshabilito todos los que me aparecen tanto los relacionados con es casi como los demás si no tengo discos ssd nvme también los puedo comentar como hemos dicho en otros vídeos la configuración del kernel es muy personal y cada uno puede activar o desactivar distintas opciones o drivers según su hardware o sus necesidades los siguientes dispositivos que nos muestran son para el teclado el mouse vga besa o splash que dejaré todo tal y como está y a continuación me aparecen controladores de vídeo para las consolas virtuales sc o vt muy necesarias para mostrar las terminales por vídeo pero si no vas a usar sc podemos desactivarlo por defecto freebsd12 arranca el sistema con la terminal virtual vt pero podemos usar syscon si por algún motivo lo necesitamos así que lo dejaré tal y como está después viene controladores para soporte pc mecía y como no tengo en mi equipo los desactivo todos y lo siguiente que me aparece es el puerto serial com y el puerto paralelo que tampoco voy a usar así que también los deshabilito seguidamente vemos los drivers para la nick ethernet aquí deshabilito todas menos la que usa mi tarjeta de red que es re así que dejo sin comentar sólo la plataforma mi bus necesario como indica el comentario de la cabecera y re que es el driver de mi nick ahora nos muestra a los drivers de tarjeta nick wireless que como no tengo ninguna instalada puedo prescindir de todas ellas pero puede ser que vosotros sí que tengáis así que cada uno deberá de buscar el drive que necesita su hardware y dejar sin comentar sus drivers además de wlan y las opciones que vienen por defecto los pseudo dispositivos lo vamos a dejar tal y como está le sigue paquet filter y el soporte para usb que lo dejaré sin modificar y después el soporte para audio que mi placa usa intel así que dejo sin comentar son que es requerido snd-hda y snd-ish seguidamente nos muestra drivers para dispositivos mmc sd que como no uso ninguno pues también lo comento todo y más abajo nos indica drivers para virtualización que lo dejaré como viene pero sí que podéis quitar aquellos que no vayáis a usar y por último nos muestra el soporte de netmap para last nick y la interfaz evdev que lo dejaré tal cual guardamos los cambios y vamos a ver cómo podemos agregar más ficheros a la configuración por si nos interesa dividir opciones entre distintos archivos muy útil cuando queremos separar opciones concretas de las opciones generales por ejemplo voy a crear el fichero kernel custom 01 y voy a agregar la línea include kernel option esta línea nos permite incluir todas las opciones que hemos modificado en el archivo anterior y además podemos agregar más líneas de opciones por ejemplo podemos agregar 8 zfs para incluir zfs en el kernel o también option device polling que permite sondear dispositivos reduciendo la sobrecarga de interrupciones que puede aumentar el rendimiento del sistema también podemos agregar opción hz igual a 1000 que básicamente regula la frecuencia en hercios del temporizador para el manejo de interrupciones unos valores más bajos aumentar rendimiento pero puede tener un efecto perjudicial en zfs yo usaré 1000 que hasta ahora me ha resultado bastante bien también podemos añadir opción full guión bajo preemption y ip guión bajo preemption que habilitan la preferencia de subproceso del kernel y puede aumentar la velocidad bajo carga del planificador ule además podemos añadir device core tem para el control de temperaturas de la cpu de intel o amd tem si tenéis cpu amd y unos pocos driver más como acpi guión bajo vídeo fuse fs q se a es ni u h i d u ms y tm pfs no voy a comentar cada uno de estos dispositivos ya que lo iremos viendo en los próximos vídeo tutoriales bueno pues vamos a probar esta configuración donde hemos eliminado parte de los componentes y funciones que no vamos a usar y también añadido algunas otras que nos pueden servir y compilaremos por primera vez un kernel en el sistema para ver cómo funciona como vemos en la salida del comando ls hemos generado dos archivos primero el kernel option donde contiene opciones generales y después kernel custom 01 que es el fichero principal que usaremos para compilar puesto que en este ya incluimos el primero con la etiqueta include ahora podemos añadir a make.com algunas variables para que compile con algunas opciones que pueden aumentar el rendimiento la herramienta main usa el archivo make.com para configurar opciones globales cuando compilamos con mail pero no se encuentra por defecto en una nueva instalación aunque podemos guiarnos de un make.com de ejemplo ubicado en usr src share samples etc make.com que contiene información de algunas variables y sus valores como podemos ver vamos a crear un nuevo make.com pero antes vamos a usar una herramienta llamada cpu type que nos informará exactamente qué tipo de cpu podemos utilizar para la variable cpu type del mail.com así que procedemos a instalarla con pkg install hs guión cpu type una vez instalado ejecutamos cpu type y nos mostrará en la salida el tipo de cpu en mi caso pone core 2 así que es el nombre que usaré para el tipo de cpu en el archivo make.com creamos el fichero y añadimos la variable cpu type signo de interrogación cerrado igual y el tipo de nuestra cpu en mi caso nos dijo core 2 también podemos añadir la variable cflag que modifica el comportamiento del compilador dc con algunas opciones como guión o3 guión march igual a native guión mtune igual a native o también guión pipe estas mismas opciones podemos ponerlas en la variable copflash que es una variable que sólo influye en la compilación de un kernel o cxx flag más igual que influye en el compilador dc plus plus sería muy largo de explicar cada una de las opciones pero básicamente la o es el nivel de optimización del código march y mtune optimizan el código para la cpu indicada y para el juego de instrucciones y pipe usa tuberías en vez de archivos temporales para compilar reduciendo así el tiempo de compilación así que guardamos los cambios y continuamos antes de continuar podemos revisar con el comando man el archivo src.com que nos proporciona abundante información de las variables que podemos usar en este fichero que por defecto tampoco está creado en el directorio etc este archivo se usa para especificar variables y sus valores que usará la herramienta make para compilar solamente el código fuente del sistema sin embargo las variables incluidas en make.com afecta todo lo que se compile ya sea el código fuente del sistema un por o un software de tercero podemos usar algunas de estas variables en src.com así que nos creamos el archivo con un editor en etc src.com y podemos añadir without a ser debug igual a on without debug igual a yes without debug files igual a yes y también podemos desactivar las opciones y without el lvm target de todas las arquitecturas que no usemos menos x86 así que vamos a copiar la primera línea varias veces y agregamos la arquitectura que no vayamos a usar guardamos los cambios en src.com y ya estamos preparados para compilar el kernel con la herramienta make no os preocupéis si ahora mismo no entienden cómo funciona make pero básicamente es una herramienta que facilita a los usuarios la tarea de compilar código fuente bueno pues ahora podemos compilar con el comando make añadiendo guión j y el número de cores o núcleos de la cpu más uno es decir si mi cpu tiene cuatro núcleos le podemos poner cinco para que use todos los núcleos de la cpu para compilar y a continuación añadimos la variable kerk conf igual y el nombre que le pusimos al fichero principal de configuración que le llamamos kernel custom 01 y también podemos usar otra opción que es kodir igual añadiendo un nuevo directorio para nuestro kernel por ejemplo boot kernel custom 01 seguido de bool kernel que compilará el código fuente y por último install kernel que lo instalará en el directorio que le hemos indicado podemos añadir también time al principio del comando make para saber el tiempo que tarda en compilar nuestro kernel bueno pues me ha salido un error diciendo que la herramienta make no encuentra un objetivo para compilar y eso es porque no estamos ubicado en el directorio usr src así que nos desplazamos al directorio principal del código fuente con cd usr src ya que en esta ruta es donde debemos de compilar el kernel puesto que contiene los archivos make file y volvemos a ejecutar el comando make tal y como lo hicimos y ahora sí que empieza a compilar el kernel mientras tanto podemos tomarnos un café hasta que termine de compilar pero voy a adelantar el vídeo por si no tenéis café una vez acabada la compilación vemos en la salida del comando time que ha tardado casi 11 minutos y si vemos el contenido del directorio boot vemos que nos ha generado una nueva carpeta con el nombre que le pusimos al kernel que se llama kernel custom 01 pero vamos a ver la diferencia de tamaño entre el nuevo núcleo y el antiguo con el comando ls guión lh boot kernel kernel y vemos que contiene 30 megabyte y lo mismo para boot kernel custom 01 kernel y vemos que ha bajado a 18 megabyte ahora necesitamos reiniciar el sistema para iniciar con el nuevo kernel para comprobar que funciona y que no provoca ningún kernel panic o muestra errores y lo podemos hacer de dos formas la primera es reiniciando el sistema y elegir el nuevo kernel en el cargador de arranque btx o ejecutar el comando nestboot guión k y el nombre del directorio del nuevo kernel o sea kernel custom 01 este comando nos permite ejecutar solo una vez el kernel que le indicamos cuando reiniciemos el sistema pero en el siguiente reinicio volverá a usar el antiguo kernel y esto es muy útil cuando hacemos test de nuestros núcleos sin tener que modificar la opción del kernel del cargador btx vamos a reiniciar el sistema y si observamos en el cargador de arranque btx vemos que el comando nestboot hizo su trabajo ya que btx está eligiendo el kernel personalizado bueno pues ya tenemos cargado el nuevo kernel y de momento parece que va todo muy bien incluso creo que se ha iniciado más rápido que el antiguo ahora que ya tenemos compilado el kernel y sabemos que funciona correctamente podemos borrar boot kernel con el comando rm guión r boot kernel y copiamos el directorio boot kernel custom 01 a boot kernel para que a partir de ahora sea el núcleo predeterminado pero recordemos que tenemos una copia del antiguo kernel que hicimos al principio del vídeo ahora nos vamos a enfrentar a una actualización del sistema si intentamos actualizar a nivel de parche con freebsd guión update fetch podemos observar en la salida que modifica el kernel y si finalmente instalamos la actualización con el comando freebsd guión update install me instala el nuevo kernel vemos en la salida del comando uname guión v que me dice que aún tengo mi kernel personalizado pero si reiniciamos el sistema y observamos el nuevo tamaño del kernel vuelve a tener 30 megabytes y si ejecutamos de nuevo el comando uname guión v vemos que ahora nos indica que el kernel es el generi así que nos ha reemplazado el kernel que habíamos compilado llamado kernel custom 01 como evitamos que la actualización del sistema no sobre escriba el kernel personalizado estando en la rama release pues podemos evitar que la herramienta freebsd guión update modifique el kernel cuando actualizamos y eso lo hacemos editando el archivo etc freebsd guión update puntocom cambiando la línea de components y quitando la palabra kernel esto hará que la herramienta sólo actualice el componente src es decir el código fuente y también el word pero no va a actualizar el kernel voy a volver a la configuración anterior a la actualización con el comando freebsd guión update y después reiniciamos el sistema ahora vemos de nuevo en la salida del comando freebsd guión versión guión k u que volvemos a tener nuestro kernel personalizado como hemos modificado el fichero freebsd guión update punto com vamos a probar de nuevo actualizar el sistema con el comando freebsd guión update fetch y ahora podemos observar que va a actualizar todo menos el kernel así que podemos continuar con la instalación con freebsd update install hay que tener en cuenta que las actualizaciones a nivel de parche no siempre se actualizan los mismos componentes a veces sólo son parches para el kernel a veces sólo para el word y otras veces son parches para todos los componentes por eso a veces la salida del comando freebsd guión versión guión k no coincide con la opción guión u dicho esto una vez tenemos instalados las actualizaciones de los componentes src y word debemos de recompilar el kernel de nuevo para aplicar los nuevos parches que contenga el código fuente actualizado porque si vemos la salida del comando freebsd guión versión guión k u vemos que el kernel no tiene actualizaciones de parche pero el word está actualizado al nivel de parche p12 así que nos movemos al directorio usr src y usamos el comando make como hicimos antes pero esta vez no voy a usar la opción kodirk que guarda el kernel en un directorio sino que prefiero que se instale en boot kernel ahora vamos a ser nosotros los que vamos a sobre escribir el kernel generi una vez compilado e instalado reiniciamos el sistema y ahora vemos en la salida del comando uname guión v que tenemos de nuevo nuestro kernel personalizado y en la salida del comando freebsd guión versión k u observamos que tanto el kernel como el word están actualizados al mismo nivel de parche pero con nuestro kernel personalizado y compilado personalmente no me gusta modificar el archivo freebsd guión update punto com porque prefiero dejar que sobre escriba mi kernel personalizado cuando actualizo y después compilar de nuevo usando el código fuente que ya actualizó la herramienta freebsd guión update así que mi recomendación es actualizar siempre el sistema con freebsd guión update sin modificar su archivo de configuración y una vez terminado compilar nuestro kernel personalizado ya sea con actualizaciones a nivel de parche o a una nueva versión menor o principal así siempre tendremos sincronizados nuestro kernel con el word y el código fuente otra cosa importante es guardar los archivos de configuración que hemos generado en una ruta independiente de usr src ya que podemos perderlos al descargarnos un código fuente nuevo así que me creo una carpeta en home y mi usuario rafael que llamaré config kernel y copiamos mis archivos de configuración con el comando cp y además también haré copia de etc make.conf y de etc src.conf para conservarlos bueno pues hasta aquí hemos llegado espero que hayan comprendido cómo podemos compilar un kernel y cómo hacerlo en la rama release y con esto damos por concluido este vídeo si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta suscribiros al canal y activar la campanita que aparece cerca de la suscripción para que no te pierdas más vídeos sin más desde el canal era unix os esperamos en el próximo vídeo tutorial